Jesús, por la señal de Santa Cruz de nuestro enemigo, le damos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos de todo mal. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa, por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no desesperemos Ni nos desalentemos, sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma Amén En el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo Amén 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 Amén